Pastelería Leti, todo en un mismo lugar. Emsa, la del borreguito, presentan... Oye, Beli, yo tengo una duda. ¿Cuál cabecita de melón? ¿Cómo se componen las canciones? Pues mira, yo cuando le digo al productor que quiere una canción, yo le doy una idea. Le digo, por ejemplo, quiero la canción de los colores. Ajá. Y él desarrolla la letra y la música. Hay gente que se le da la habilidad de hacerlo todo. Ah, ¿en serio? Pero cuando no tienes la habilidad, pues recurres a un productor musical. Entonces yo puedo componer una canción. Sí, mira, por ejemplo... No, a ver, dime una idea. Este, ¿qué te parece? Algo sobre... Sobre el sol. Ándale, sobre el sol. Canta algo sobre el sol, que algo que se te ocurra. El sol está bien bonito y sale en las tardes y en las mañanas y me alegra el día. El sol es lo mejor que podemos tener aquí. Ándale, ahí va, mira, más o menos. Ya encontraste una tonadita y una letra. ¿Ya ves? Ah, ¿verdad tú, Miguelita? A ver. Ay, pues yo podría decir sobre la belleza. A ver, canta una canción de la belleza. Miguelita es la más bella y todas quieren ser como ella. Ah, mira ese ritmo. Puedo ser igual porque yo soy única y original. ¡Guau! Miguelita, qué padre, te salió muy bien. A ver, tú, Miguelito. Híjole, a ver. Yo... Ah, ya, ya. Debes de ser un niño bueno para que todos te quieran. Sí, todos tus amigos quieran jugar contigo. Muy bien, muy bien. Ay, ya, 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 por favor, ya. Ya, Beto. ¿Y tú, Pepo? Este... Ay, como que tan es bueno. Mira, el otro día Pepo y yo estábamos platicando los diferentes géneros de música que hay. Ajá. Y él me dijo que a él le gustaba la cumbia. Ah, sí. A ver, haz una canción así de cumbia. A ver. ¿Algo doble a mí? Bueno, como tú quieras. A ver, puede hacer algo como cu, cu, cu. Ah, ya, sí. Hago así como que llega la pepo cu, 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 cu. Cumbia la pepo cu, 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 cu. Cumbia la pepo cu, 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 cu. Cumbia la pepo cu, cu. La pepo cu, la pepo cu, 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 cumbia. ¡Ay, Pepo, te salió bien padre! ¡Ay, es cierto, Benny! ¿Les gusta? ¡Oh, está bien padre! ¿Y si la hacemos? ¡Sí, vamos a estrenar! Con la magia de la edición de este video vamos a bailar la pepo cumbia. ¡Sí! ¡Ay, qué bonito baila Pepo! 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 Ese pieza ya va a comenzar y la pepo cumbia va a bailar, mueve todo el cuerpo, sin parar con la pepo cumbia. Esta pieza ya va a comenzar y la pepo cumbia va a bailar, mueve todo el cuerpo, sin parar con la pepo cumbia. ¡Que levante la mano! ¡La Pepo Libre! ¡Que levante la mano! ¡La que me sigue! ¡Que levante la mano! ¡La Pepo Libre! ¡Que levante la mano! ¡La que me sigue! ¡Ay, qué bonito baila Pepo! ¡Que levante la mano! ¡La que me sigue! ¡Que levante la mano! ¡La Pepo Libre! ¡Que levante la mano! ¡La Pepo Libre! ¡Que levante la mano! ¡La que me sigue! ¡Que levante la mano! ¡La Pepo Libre! ¡Que levante la mano! ¡La que me sigue! ¡Ay, qué bonito baila Pepo! ¡La Pepo Libre! ¡Que levante la mano! 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 ¡Que levante la mano ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Pues ya tenemos la nueva canción de la Pepo Cumbia! ¡Sí! ¡El Tani Unpani vení! ¿Les gustó chiquillos? ¡Sí! Para que la canten, la bailen, hagan sus tiktoks y úsenla como ustedes quieran en sus fiestas, en sus bodas, en sus 15 años, donde quieran. ¡Sí! Porque canten todos la Pepo Cumbia. Si les gusta el video denle manita arriba, compártanlo con todos sus amigos y síganos en todas nuestras redes sociales. ¡Nosotros somos el show de Beli! ¡Y Beto! ¡Cumbia la Pepo Cumbia! ¡Cumbia la Pepo Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Pastelería Leti. ¡Todo en un mismo lugar! EMSA. La del Borreguito. ¡Presentaron!